Hola, no me conocéis, soy Laura y gracias a vosotros he encontrado un nuevo trabajo. Hola, no me conocéis, soy Rolando, gracias a su apoyo soy un habitante más en este pueblo y gracias de corazón. Hola, buenas, no me conocéis, me llamo Ana y gracias a todos vosotros me voy a poder quedar en Bronchales y formar una nueva familia. Hola, no me conocéis, yo soy Cris y gracias a vosotros sigo aquí. Hola, me llamo Alberto y gracias a vosotros vais a poder seguir disfrutando de estos maravillosos productos. Hola, vosotros no me conocéis, soy Nuria y gracias a vosotros puedo seguir viviendo en la Sierra de Albarrofí. Hola, no me conocéis, mi nombre es Pepi y gracias a vosotros pude dejar la gran ciudad y ahora me he convertido en Cosmopueblita, gracias. Hola, me llamo Lidia, no me conocéis, pero gracias a vosotros podemos estar en este pueblo maravilloso. Hola a todos, seguramente a mí no me conoceréis, soy Raúl, miembro de la familia Jamones Bronchales. Gracias a vosotros puedo seguir viviendo en el pueblo de mis padres y mis antepasados y seguir así manteniendo la tradición familiar. Seguramente a mí sí que me conoceréis y estoy exactamente en el mismo sitio donde estaba hace un mes ofreciéndoos los jamones que teníamos preparados. Ya hemos servido todos los jamones y gracias a eso hemos podido mantener los nueve puestos de trabajo, más uno nuevo, el de Laura. Como habéis visto, de los diez trabajadores somos seis mujeres, con todo lo que eso significa en el medio rural. Pedir disculpas a todos los que se han sentido un poco molestos porque el pedido ha tardado mucho, hemos tardado un mes en servirlos, así que los últimos habéis estado un mes sin vuestro pedido. Agradecerlos y pedir disculpas. Y en nombre de todos, os vuelvo a dar las gracias de corazón. ¡Gracias!